Resbalaban por mis mejillas unas amargas lágrimas Pensando que ya no me quieren me puse a llorar Y en el fondo de mi llanto supe que la amaba tanto Mas fui recapacitando me dije no es para tanto Si yo se que ella no me quiere que me gano yo con llorar Son unas lagrimillas todas pero sin pensar Si no quiere amor conmigo yo la tengo que dejar Si yo soy quien ha perdido debo de olvidarla ya Lagrimillas todas las que yo lloré por ese cariño que me imaginé Lagrimillas todas las que derramé repentinamente fueron sin querer Lagrimillas todas las que derramé Lagrimillas todas fueron sin querer Si yo se que ella no me quiere que me gano yo con llorar Son unas lagrimillas todas pero sin pensar Si no quiere amor conmigo yo la tengo que dejar Si yo soy quien ha perdido debo de olvidarla ya Lagrimillas todas las que yo lloré por ese cariño que me imaginé Lagrimillas todas las que yo lloré por ese cariño que me imaginé Lagrimillas todas las que derramé 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 La Muñeca Dormía junto a ti, ya no la miré, tampoco tu carita infantil Me siento triste, voy a perder, aquella niña que me arrugué Pero contento estoy también, porque mi nena va a ser mujer Música Niña por última vez La Muñeca que dormía junto a ti, ya no la miré, tampoco tu carita infantil Me siento triste, voy a perder, aquella niña que me arrugué Pero contento estoy también, porque mi nena va a ser mujer Me siento triste, voy a perder, aquella niña que un día arrugué Pero contento estoy también, porque mi nena Va a ser mujer Me siento triste, voy a perder, aquella niña que me arrugué Hoy, cuando más tranquilo me sentía sin su amor De a la mujer que le entregué mi corazón Por su mirada, despertando esa obsesión, necesito de su amor Yo, que aún sigo triste, desde que ella se marchó Que iré en mi mente, aquel amor que me negó Hoy va creciendo la ilusión, que un día nació En mi terco corazón Reviviste la ilusión, de mi pobre corazón Que sigue preso de esa cruel separación Necesito tu calor, de tus besos, de tu amor Quiero borrar las heridas de tu adiós Hoy, cuando más tranquilo me sentía sin su amor Ve a la mujer que le entregué mi corazón Por su mirada, despertando esa obsesión, necesito de su amor Yo, que aún sigo triste, desde que ella se marchó Yo, que aún sigo triste, desde que ella se marchó Y en mi mente, aquel amor que me negó Hoy va creciendo la ilusión, que un día nació En mi pobre corazón Reviviste la ilusión, de mi pobre corazón Reviviste la ilusión, de mi pobre corazón Que sigue preso de esa cruel separación Necesito tu corazón Necesito tu calor, de tus besos, de tu amor Quiero borrar las heridas de tu amor Quiero borrar las heridas de tu adiós Me cansó todo mi amor para los dos Nunca fue suficiente, nunca estaba satisfecha Y al final solo hay un perdedor Y ese soy yo Tú no sabes nada del amor Sin embargo lo que ofreces Me engaña a mí mil veces Pero tú no sabes nada del amor Recepcionado y cansado Para seguir con este juego, mi amor Para ti es tan sencillo decir adiós Y volver al otro día Y volver al otro día Aquí nada pasó Nunca es suficiente Nunca está satisfecha Y al final yo fui quien más perdió Tú no sabes nada del amor El que más perdió Tú no sabes nada del amor Sin embargo lo que ofreces Me engaña a mí mil veces Pero tú no sabes nada del amor Recepcionado y cansado Para seguir con este juego, mi amor Nunca aprenderás de tus errores Te conozco demasiado bien Siempre vuelves a caer Enredándome con tus mentiras Enredándome con tus mentiras Tus abrazos me cortan la piel Ya no vuelvo a creer En fin Tú no sabes nada del amor Sin embargo lo que ofreces Me engaña a mí mil veces Pero tú no sabes nada del amor Decepcionado y cansado Para seguir con este juego, mi amor Yo te extrañaré Yo te extrañaré Telo por seguro Fueron tantos bellos Y malos momentos Que vivimos juntos Yo te extrañaré Telo por seguro Telo por seguro Fueron tantos bellos Y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecía no importarte Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ay Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Mas comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Y así Y así Él lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Ya no llores por mí Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello Es tan bello aquí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vaya bien Igual que yo te partí Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse en un momento Nada trajiste Nada te llevarás Solo Lo que había adentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Mas comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te haya amado Para estar a su lado Y así Él lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Ya no llores por mí Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando tengo que partir Suelo verte aquí No llores por mí No llores por mí No llores por mí Tan bello No llores por mí Es un amor imposible que estoy sintiendo por ti Porque te llevo en mi pecho y no dejo de pensar en ti Es el amor anhelado en mis fantasías y en mi padecer Cuando deseo tu cuerpo y tus caricias y no puede ser Anhelo tanto tu amor y desesperado me siento por ti Quiero sentir tu calor y tú ni siquiera te fijas en mí Música He intentado olvidarme de esta obsesión que siento por ti Y he tratado de hablarte pero es inútil que te fijes en mí Anhelo tanto tu amor y desesperado me siento por ti Quiero sentir tu calor y tú ni siquiera te fijas en mí 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 Música 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 Solo, que solo estoy aún con tanta gente a mi alrededor Música 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 La verdad Si estuvieras conmigo Como estás en mis sueños No tendría en el alma La tristeza que siento Si estuvieras conmigo Aunque fuera un momento Serviría de algo Ese amor que te tengo Si estuvieras conmigo Pero estás tan lejos Solo, que solo estoy Quisiera tener alas Y volar a ti Y echarle tiernamente Entre tus brazos Y a tu lado Empezar de nuevo a vivir Si estuvieras conmigo Como estás en mis sueños No tendría en el alma La tristeza que siento Si estuvieras conmigo Aunque fuera un momento Serviría de algo Ese amor que te tengo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Como estás en mis sueños No tendría en el alma La tristeza que siento Si estuvieras conmigo Aunque fuera un momento Serviría de algo Este amor que te tengo Si estuvieras conmigo Pero estás tan lejos Todos Amén Con tu falso amor Desgraciaste mi vida Acabaste mis sueños y mis ilusiones prendidas de amor Con tu falso amor Me dejaste llorando Me enseñaste bastante que de un cariño no hay que confiar Jamás confiaré En un falso amor Ya lo he decidido y así seguiré Pero lucharé Para olvidarte siempre mejor partiré Ya no me queda nada Solo tus mentiras que ya olvidaré Con tu falso amor Siempre me titubeaste Siempre así me dejaste pensando y sufriendo mi tonta ilusión Con tu falso amor Se acabó mi confianza Se acabó la añoranza en mi vida y mi alma por tu desamor Jamás confiaré En un falso amor Ya lo he decidido y así seguiré Pero lucharé Para olvidarte siempre mejor partiré Ya no me queda nada Solo tus mentiras que ya olvidaré Ya no me queda nada Solo tus mentiras que ya olvidaré Si alguno de los presentes Tiene algún impedimento para esta boda Que lo diga hoy O que calle para siempre Adiós Ya las campanas de la iglesia están sonando Y tú Te ves hermosa Y junto a él se están casando Y entre la gente Te estoy mirando A ti A ti Que si lo aceptas por esposo te preguntan Y tú Estás tardando en contestar esa pregunta Me estás mirando Me estás mirando Que estoy llorando Pero ya di que sí Aunque le mientas Es tarde ya mi amor Es tarde ya mi amor Nada podemos hacer Ni tú Ni yo Hay que callar Este secreto Para siempre Vete con él mi amor Vete con él Y que seas feliz A ti Que si lo aceptas por esposo te preguntan Y tú Y tú Estás tardando Este secreto Para siempre Vete con él mi amor Vete con él Y que seas feliz Y tú ¡Sis sí! Mira tú Y tú Ay, cómo extraño Aquella cara tan hermosa Sus lindos ojos y caricias que me daba Ay, cómo extraño Aquellas noches estrelladas Cuando decías Nadie en el mundo cambiare este nuestro amor Y no te dio A ti el destino Tiempo para despedirte Se te olvidaron las promesas que me hiciste Y aquel amor que me jurabas ante Dios ¿De dónde estoy? Le pido a Dios que me dé fuerzas y consuelo Son muchas noches que he llorado y me desvelo Sin comprender por qué lo nuestro terminó Por qué te fuiste chiquita Si yo canto que te quería Y no te dio A ti el destino Tiempo para despedirte Se te olvidaron las promesas que me hiciste Y aquel amor que me jurabas ante Dios ¿De dónde estoy? ¿De dónde estoy? Le pido a Dios que me dé fuerzas y consuelo Son muchas noches que he llorado y me desvelo Sin comprender por qué lo nuestro terminó Y no te dio Y no te dio Y no te dio A ti el destino Tiempo para despedirte Se te olvidaron las promesas que me hiciste Y aquel amor que me jurabas ante Dios ¿De dónde estoy? ¿De dónde estoy? Le pido a Dios que me dé fuerzas y consuelo Son muchas noches que he llorado y me desvelo Sin comprender por qué lo nuestro terminó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tantas cosas lindas que vivía Todo era alegría para mí Eras tan solo una linda niña Cuando mi cariño te ofrecí Me entregaste el cuerpo y tu belleza Tú eras el mundo para mí Y me imaginé que me querías Y hoy que te despides no es así Si no hubiera derramado en ti El cariño que te ofrecí Hoy sería mucho muy feliz Y sin problemas Pero todo, todo, todo terminó Acabaste con mi corazón Hoy no puedo vivir sin ti Es mi condena Me entregaste el cuerpo y tu belleza Me entregaste el cuerpo y tu belleza Tú eras el mundo para mí Tú eras el mundo para mí Y me imaginé que me querías Y hoy que te despides no es así Si no hubiera derramado en ti Si no hubiera derramado en ti Si no hubiera derramado en ti El cariño que te ofrecí Hoy sería mucho muy feliz Y sin problemas Pero todo, todo, todo terminó Pero todo, todo terminó Acabaste con mi corazón Hoy no puedo vivir sin ti Es mi condena Si no hubiera derramado en ti El cariño que te ofrecí Hoy sería mucho muy feliz Y sin problemas Pero todo, todo terminó Acabaste con mi corazón Hoy no puedo vivir sin ti Es mi condena Si no hubiera derramado en ti El cariño que te ofrecí Hoy sería mucho muy feliz Y sin problemas Pero todo, 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 todo El cariño que te ofrecí Una madre soltera me dijo Una madre soltera me dijo darle completa mi vida, lucharé porque nada le falte, así fueron pasando los años y a aquel niño nada le faltaba, pues colmado de ropa y juguetes, con sacrificio siempre le llevaba. Hasta el día que escuché a aquel soñoso, me acerqué para ver quien lloraba, temblorosa, angustiada me dijo, le doy todo más y no logro nada, cuando empiezo en la escuela me fijo, que a los niños los mira muy tristes, y me preguntan ya casi llorando, en silencio no sé qué decirle. ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está mi padre? Dímelo mamá, ¿dónde está mi padre? Así fueron pasando los años y a aquel niño nada le faltaba, pues colmado de ropa y juguetes, con sacrificio siempre le llevaba. Hasta el día que escuché a aquel soñoso, me acerqué para ver quien lloraba, temblorosa, angustiada me dijo, le doy todo más y no logro nada, él se encierra en su cuarto y ya no abre, la verdad no he podido contarle, le hacía adentro la misma pregunta, yo en silencio no sé qué explicarle. ¿Dónde está mi padre? Dímelo mamá, ¿dónde está mi padre? ¿Dónde está mi padre? Dímelo mamá, ¿dónde está mi padre? Dímelo mamá, ¿dónde está mi padre? Es un amor imposible que estoy sintiendo por ti, porque te llevo en mi pecho y no dejo de pensar en ti. Es el amor anhelando mis fantasías y en mi padecer, cuando deseo tu cuerpo y tus caricias y no puede ser. Anhelando tanto tu amor y desesperado me siento por ti, quiero sentir tu calor y tú ni siquiera te fijas en mí. He intentado olvidarme. Olvidarme de esta obsesión que siento por ti. Y he intentado olvidarme. Y he tratado de hablarte, pero es inútil que te dejes en mí. Anhelando tanto tu amor y desesperado me siento por ti. Quiero sentirme. Quiero sentir tu calor y tú ni siquiera te fijas en mí. Y tú ni siquiera te fijas en mí. No. 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 Gracias. 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 Cuántas veces solo me he sentido y me voy a caminar. Veo a paradores y la gente y te vuelvo a recordar. Sabes no he podido encontrar en otro amor Lo que tú me diste sin condición Sabes no he perdido la esperanza De volverte a ver hasta el sordeón Cuando cae la lluvia y miro el jardín Mi tristeza crece más Porque sé que estás deseando tanto como yo Que esté muy cerca de ti Sabes no he podido encontrar en otro amor Lo que tú me diste sin condición Sabes no he perdido la esperanza De volverte a ver hasta el sol de hoy De volverte a ver hasta el sol de hoy No he perdido la esperanza No he perdido la esperanza Me siento rechazar tu recuerdo que a mí Me resulta fatal No lo puedo olvidar Persiguiéndome estar Como guardia celoso de mi tranquilidad Es fantasma que aquí Vagando sin prestar Sin dejar de vivir Ya te quiero olvidar Olvidarme Olvidarme que mía Olvidarme que mía Tú ya nunca serás Ya no me quieres Ya no me quieres Y eso me duele Tú ya no puedes Pertenecerme Quiero olvidarte Salvarme mi vida Ya de extrañarte Ya de extrañarte Nunca jamás Secar de mi alma Esta pesadilla Si no eres mía Quiero olvidar Quiero olvidarte Ya de extrañarte Ya no me quieres Quiero escaparte De tus recuerdos Ya no me quieres Y eso me duele Tú ya no puedes Perdencerme Quiero olvidarte Salvarme mi vida Quiero extrañarte Salvarme mi vida Quiero extrañarte Nunca jamás Sacar de mi alma Esta pesadilla Si no eres mía Quiero olvidarte Quiero olvidarte Quiero olvidarte Quiero invadirte Quiero ingresar Quiero invadirte Quiero invadirte Quiero invadirte Quiero invadirte Nada cuesta por amar y tampoco por soñar Sin embargo es imposible, el destino lo prohíbe Que algún día te ame más Cuando pasas junto a mí y me dices cómo estás Tu mirada con la mía se promete que algún día Hoy felices se hallarán Me estoy enamorando de ti mujer De tu mundo y de tu forma de ser Te siento mucho, muy adentro de mi ser Como algo que se clave en mi piel Nada cuesta por amar Ni tampoco por soñar Sin embargo es imposible, el destino lo prohíbe Que algún día te ame más Cuando pasas junto a mí Y me dices cómo estás Tu mirada con la mía Se prometen que algún día Muy felices se hallarán Me estoy enamorando de ti mujer De tu mundo y de tu forma de ser Te siento mucho, muy adentro de mi ser Como algo que se clave en mi piel Me estoy enamorando de ti mujer De tu mundo y de tu forma de ser Te siento mucho, muy adentro de mi ser Como algo que se clave en mi ser Como algo que se clave en mi piel Como algo que se clave en mi piel Hola, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí Dime mi amor Si hay algo que te vas a ver Hola, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí Dime mi amor Si hay algo que te vas a ver Fueron dos años Dos largos años Que viví yo sin tu amor Y ahora regreso Y me doy cuenta Que lo nuestro terminó Yo sé que nunca me vi de partir Porque tú ibas a sufrir Yo solo quise buscar lo mejor Para que fueras feliz Me fui muy lejos Me fui muy lejos Me fui a trabajar Para poderte comprar Para poderte comprar Me fui muy lejos, me fui a trabajar para poderte comprar Vestido blanco con perlas del mar para llevarte al altar Vestido blanco con perlas del mar Vestido blanco con perlas del mar No, nunca me dejes, no, ni su llanto mi hombro me deseo Cuando yo le dije adiós es mejor para los dos que cada quien se vaya por su lado Pues ya he encontrado un nuevo amor No, yo no lo olvido Y ella a mi con razón ya me olvidó No, nunca me dejes, no, ni su llanto mi hombro me deseo Cuando yo le dije adiós es mejor para los dos que cada quien se vaya por su lado ¡Qué equivocación! ¡Qué gran error! ¡Qué equivocación! ¡Qué gran error! Para todo nuestro público que nos ha acompañado ya durante 33 años Les presentamos un éxito de antaño que ustedes ya conocen Se llama Vivir Sin Ti No, nunca me dejes, no, ni su llanto mi hombro me deseo Yo de ti lo mejor De mi vida, de mis sueños y mi amor Se esfumor, se esfumor Me quedé solo y vacío Me quedé junto a tu olvido Y sin ti Sin saber ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer para olvidarte? Yo no puedo acostumbrarme A vivir sin ti No, nunca me dejes, no, ni su llanto mi hombro me deseo No, nunca me dejes, no, ni su llanto mi hombro me deseo Hoy no sé Hoy no sé Ni qué hacer Los momentos se hacen largos Sin tu amor Se acabó La alegría de mi vida Solo queda esta agonía Y aquí estoy Sin saber ¿Cómo hacer para olvidarte? Yo no puedo acostumbrarme A vivir sin ti Y aquí estoy Sin saber ¿Cómo hacer para olvidarte? Yo no puedo acostumbrarme A vivir sin ti A vivir sin ti A vivir sin ti A vivir sin ti A vivir sin ti, a vivir sin ti, a vivir sin ti. A vivir sin ti, a vivir sin ti. Ya no tengas miedo corazón, esta vez es cierto si te quiero. Ábrete completo corazón, esta vez no dudes, no te hieres. Antes conociste corazón, sentimientos crueles y de acero, mal herido pobre corazón. Mal herido pobre corazón, late fuerte que hay amor sincero. Bandido, ella sí te quiere. Antes conociste corazón. Corazón, como jamás, nunca te han querido, ella sí te quiere. Corazón herido corazón, ella sí te quiere. Corazón herido corazón, bandido. Ella sí te quiere. Que no se enteren que estoy llorando, que nunca sepa de mi desesperación. Corazón herido. Corazón herido. Corazón herido. Que me muera. Que me muera. Recordando y bendiciendo a esa mujer. Música Que no se enteren que estoy muriendo desde la fecha de nuestra separación Que no se enteren que nunca vuelvas, que no regreses y lo haces por compasión Déjenla que sea feliz con el que quiera, déjenla que se olvide de mi querer Y déjenme que me muera, recordando y bendiciendo a esa mujer Recordando y bendiciendo a esa mujer Música Dice amigo mío, Rodgers, acomódense en casita, dícense Música ¿Qué pasó? Se botó la música Amigo Amigo Vengo aquí a llorar contigo Vengo a contar de mis penas Y tú bien sabes que estoy hablando de ella Amigo Amigo Hay veces que la noto muy callada Me mira, pero no me dice nada Con voz y me guardarán un reloj Amigo 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 mintiendo, me lo dicen tus ojos, me puedo decirte la verdad, ama a otro y lo puede hacer feliz, ese otro lo tienes frente a ti, y tu nunca la supiste valorar. Me duele decirte la verdad, ama a otro y lo puede hacer feliz, ese otro lo tienes frente a ti, y tu nunca la supiste valorar. Tú debes olvidarla, por no saber amarla. Tú debes olvidarla, por no saber amarla. Me están matando los celos. Me están matando los celos. Ayer vi tu foto en sociales, ahí me enteré con detalles. El día y la hora de tu matrimonio, estoy que me llevan todos los demonios. Ayer vi tu foto en sociales, ahí me enteré con detalles. Se ven muy contentos, están abrazados, y yo no lo niego, me siento enojado. Me están matando los celos. Me están matando los celos. ¿Por qué me hiciste a un lado? Pensé que ya no te amaba, pero estaba equivocado. Me están matando los celos. Me están matando los celos. ¿Por qué te siento ajena? Estás en brazos de otro, y me destroza esta pena. Ayer vi tu foto en sociales, ahí me enteré con detalles. En esta semana. En esta semana, te marchas de viaje, y casi no duermo, de puro coraje. Me están matando los celos. ¿Por qué me hiciste a un lado? Pensé que ya no te amaba, pero estaba equivocado. Me están matando los celos. ¿Por qué te siento ajena? Estás en brazos de otro, y me destroza esta pena. ¿Por qué me hiciste a un lado? ¿Por qué me hiciste a un lado? Como anhelo pasar una noche completa contigo. Recorriendo tu piel, cual barco de papel a capricho del río. Saborear en tu boca unas gotas de vino. Resbalar por tu piel lentamente al tobillo. Es tal vez lo que pido un estúpido sueño. No lo puedo entender, mas lo tengo que hacer, pues tú ya tienes dueño. A pesar de tu adiós, este adiós que deseño. Quiero verte otra vez para amarte de nuevo. Ven y quédate aquí, como si aquí vivieras. Yo sería tan feliz, si de allá no te fueras. Dile que vas de compras, déjalo entretenido. Recuérdale a tu marido de su partido en la televisión. Y si dejarlo quisieras, sería tan maravilloso. Sabes que entre yo y tu esposo es ya forzoso. Que haya un perdedor. Ven y quédate aquí, como si aquí vivieras. Yo sería tan feliz, si de allá no te vayas. Dile que vas de compras, déjalo entretenido. Recuérdale a tu marido de su partido en la televisión. Y si dejarlo quisieras, sería tan maravilloso. Sabes que entre yo y tu esposo es ya forzoso. Que haya un perdedor. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Cómo me está durmiendo amor Saber que no me amas, saber que me engañas Lo cierto es que mi corazón se muere de la pena Que en mis adentros queman ¿Qué voy a hacer para olvidar todo lo que vivimos y lo que nos dijimos? No sé cómo te sientas tú al verme que te lloro Sabiendo que te adoro Cómo duele perder el amor de mi vida El amor que más quiero Que por nada cambiaría Qué dolor, qué realidad tan fría Porque lo que soñé Se borró con el viento Puse buena tormenta De mis sufrimientos Al saber Que ya no es mío Tu pensamiento Cómo duele perder El amor de mi vida El amor que más quiero Que por nada cambiaría Qué dolor, tu realidad tan fría Porque lo que soñé Porque lo que soñé Se borró con el viento O se abrió en la tormenta De mis sufrimientos Al saber Que ya no es mío Tu pensamiento O se abrió en la tormenta O se abrió en la tormenta O se abrió en la tormenta De mis sufrimientos Se borró con el viento El amor que más quiero No sé qué bien los hace Voy perdiendo poco a poco Mi fe en tu forma de ser Ya me estoy desesperando Tú no quieres entender Conmigo estás jugando Tú no puedes ser fiel Porque sé, porque sé Porque sé que siempre sabes Si no sabes, no te importan horas En que debes llegar Porque sé que siempre sabes Si te vas con la gente Nunca sabes lo que me haces pensar Porque sé que siempre sabes Si no sabes, no te importan horas En que debes llegar Porque sé que siempre sabes Si te vas con alguien Pero nunca sabes lo que me haces pensar Cuando quiero estar contigo Cuando a verte tú no estás Y me haces confundido Tú ya nunca cambiarás Porque sé, porque sé Porque sé que siempre sabes Si no sabes, no te importan horas En que debes llegar Porque sé que siempre sabes Pero nunca sabes Si te vas con la gente Y nunca sabes Lo que me haces pensar Porque sé que siempre sabes Si no sabes No te importan horas En que debes llegar Porque sé que siempre sabes Y te vas con la gente Pero nunca sabes Lo que me haces pensar Porque sé que nunca sola, nunca sola 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 Bendigo y reina, un amor que nunca funcionó Bendigo y reina, en otro tiempo fuimos tú y yo Bendigo y reina Pero hoy de pronto nos volvemos a encontrar Mas hoy tu estrella ha dejado de brillar Ya ves la vida nos pone de frente en el mismo lugar Ya ves la vida nos pone de frente en el mismo lugar Hay que dar, hay que dar, hay que dar los nuevos temitas Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Comprendiendo mi sufrir Las torrentes se formaron con mis lágrimas y el cielo Porque tú te fuiste así Lejos de mí, lejos de mí Aunque el sol de donde te esté Lloro, triste, miedo, humor, y jamás yo podré entender Que causó tu traición Y los cielos lloraron Aarón Comprendiendo mi sufrir Comprendiendo mi sufrir Los torrentes se formaron con mis lágrimas y el cielo Porque tú te fuiste así Lejos de mí Los cielos lloraron Y el otro De la bombería De la bombería Conmigo 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.